Bueno, y no es que voy a bailar, sino que voy a hacer un poquito de estró. Vamos a ponernos serios, porque en la casa de Bifit se encuentra nuestra amiga Andrea Zanay. Yo no conozco una persona con más energía, fuerza, ánimo que esta mujer. O sea, si yo tengo a alguien a quien admirar, Algis, déjame decirte que es Andrea. Y la conocí por medio de Algis. Un placer que estés aquí, siempre encantada. Como siempre, aquí en la casa de Bifit. ¿Qué vamos a hacer, Andrea? Vamos a trabajar Strong Nation. Ustedes saben que eso es un formato de clase que es HIIT. Son ejercicios HIIT de intervalos de alta intensidad y que van sincronizados con la música. Eso es súper importante. O sea, cada movimiento va sincronizado con la música. Andrea, ¿cómo vienes? ¿Es básico, algo avanzado? Voy a hacer el básico, el low y después el intermedio. ¿Qué mata? Y después, si quieren, el máximo. Ay, Dios, el máximo está por ahí. Sí, bueno, Andrea, y antes de comenzar, antes de comenzar, para que los televidentes que de pronto no te han visto anteriormente aquí en la casa, porque ella ya ha estado aquí en otras rutinas. Andrea, ¿hace cuánto llevas enseñando este tipo de entrenamiento Strong? Bueno, Strong desde que se inició en el 2016. ¡Wow! Tengo ya cinco años haciendo Strong Nation, de verdad que es lo máximo. Es lo máximo. ¿Y las clases dónde las dictas? Se lo recomiendo. Las clases. En gimnasio, en Smart Fit, martes, lunes y jueves a las ocho y quince de la noche. Vamos para ir a sudar. Ya saben, ocho y quince, estar pendientes. Bueno, vamos a iniciar. Ahora sí, Fama, ¿estás listo? Bueno, Fama, baila la música. Ok, chicos, fíjense. Vamos a colocar los brazos al frente. Y vamos a hacer hacia arriba y rotamos hacia afuera. Fíjense. Arriba y roto hacia afuera. Dos más. Tengo que para calentar la articulación. Eso es. Uno más. Ok, fíjate. Al lado, mira. Dale como a la bola. Eso es. Con la música. Lado y lado. Eso. Pendiente. Al otro lado. Igual. Va. Gira tu cadera. Hacia arriba. Me lo voy a prender. ¿Ya? Claro. Sí, sí, sí. Bien, chicos. Mira ahora. Arriba. Abres. Dos veces más. Eso es para preparar las patadas. Sí. Ahí, ahí, ahí. Las patadas que vienen. Ahora mira, lento. Cambio. Ajá. Abres. Igual. Repetimos igual. Uno más. Y ahora lento. Subes. Rotas. Y desplazamos. Igual. Mira. Arriba. Y abres. Bien. Subes. Y abres. ¿Cómo vas, Karo? Ahí voy. ¿Y ahí? Ok. Ahora le vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer más rápido. Pa, pa, pa. Sube. Y abres. Como está el pico. Eso es. Desplazamiento más activo. Ok. Ahora. Igual. Mira. Pero ahora un cross punch. Ahora, sentadilla. Eleva talones. Cuatro veces. Eso es. Ahí está. Muy bien. Me encanta. Cambio. Sí, señor. Uno. Cross punch. Golpe. Ahí. De nuevo. Sentadilla. Eleva talones. Ok, chicos. Vamos a ir abajo. Desplazamiento. Desplazamiento. Bajas. La pierna derecha. Arriba. Y subes. Vuelves. A plancha. Y regresas. De nuevo. Roll, roll. La otra pierna. Extiende brazos. Apoyo. Plancha. Ok. Voy a hacer desplazamiento. Y dos lunge. Dos. Arriba mi pierna. Ok. Eso es. Activando. Ahí, vamos. Eso va, mamá. Ok. Ahora, le agrego una sola rodilla. Mira, ves. Ajá. Va. Ok. Ok. Tras. Rodilla. Ahí va. Vamos. Dale. Eso es. Bien. Bien. De que ir marchando. De que al calentamiento. Eso es. Posición de strong. Boom. Eso. Ok, mira. Voy a hacer un codazo, un cross. Y lento. Mira, ve. Ajá. Dos. Jump. Ahora lo hago un poquito más rápido. Dos. Codazo. Cross punch. Y dos. Side. Uno más. Dame una pausa aquí. Pausa. Ok. Voy a avanzar ahora. Mira. Ay, Dios. Ya lo voy a avanzar. Pa. Fue. Eso es. Te voy a con el cojo. Y después el cross. Último. Casi a fama. Casi peligro a fama. Ok. Sub squat. Doble. Y dos rodillas. ¿Sí? Esta es la versión low. Ajá. Ahora viene la que ya. Eso es. Aquí lo pueden hacer todas las personas que tengan problemas en la rodilla. Ahora. Progresión. Bajo. Dos más. Se ven espectaculares, chicos. Ay, gracias. Ok, mira. Voy a saltar la cuerda cuatro veces. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. Saca. Saca. Y hay dos codazos. Vamos, vamos. Dos más. Eso es. Bien. Vamos con el otro. Uno. Esta es la cosa. Dos. Dos jump. Uno. Dos. Ahora más rápido. Ja. Ahí en el sitio. Eso va bien, ¿eh? Todavía no desplazo. Ajá. Va. Manténlo. Uno más. Ok. Dame la pausa. ¿Te preparo? Bien. Tiene doble. Cha. Atrás. Vamos. Avanza. Con la pierna. Y el brazo queda. Esco del codo. Codazo. Eso es. Uno más. Y el brazo queda. Chao. Ok. Vamos. Send a eso. Como squat. Tiene rodilla. El low. Ya se lo saben, ¿ok? Tiene progresión. Hop. Dos. Bajo. Ahí, ahí, ahí. ¡Uh! Bien. ¿Viene la cuerda? Viene la cuerda. Cuatro. Dos. Y. Pon el lado derecho. Eso es. Exhala. Exhala cuando haces el golpe. Eso es. Eso es. Bien. Dos manos. Uno más. ¡Oh! Sí, ya va. La gente que está en casa con nosotros. Para que cada uno lo sabe que se siente. Prepárense. Prepárense. Prepárense a este parco, Mar. Voy a grabarme esta rutina. Voy a hacer. Nos deja sufrir. Estocada. Adelante. Ajá. Nos tiramos. Cuadrupedia. Ajá. Ahí va. Uno. Adelante. Estocada. Apoyo a mano. Rodillas cerca del piso. Sí, sí. ¡Oh! Dos. Apoyo a mano. Rodillas. Quédate. ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! Segura. ¡Ay, ay, ay! Y voy con la progresión. Una pierna arriba. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, ay, ay! Sube la pierna. ¡Ja! ¡Dios! ¡Ja! Adelante. Adelante. ¿Te quedaste? Es que no me voy bien. Oye, este ejercicio es de concentrar. Tira un poco. Desplanchas. Gira la cadera. Y tres patadas. Zona media. ¡Ja! ¡Ups! ¡Hey! ¡Esa! Gira. ¡Ja! ¡Ja! La guardia siempre arriba. ¡Uy! ¡Uy! ¡Una pasea fama! ¡Una tesa! ¡Pah! ¡No más! ¡Papá de maravilla! ¡Bien! ¡Chicos! ¡Ahora! ¡Prontal! ¡Pah! 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 ¡Tu patada! ¡No, pero bien! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Allá, allá, allá! ¡Way, allá, allá! ¡ieza! ¡Bien! ¡Esto está! ¡P Photo! ¡Y done! ¡Lecto primero! Apoyas. Mantienes en tierra arriba. ¡Sue! ¡Bajas! ¡Bajas! ¡Sí! ¡Sue! Ok, elevamos un poquito la pierna Ahí Sube, arriba Dale Gira 1, 2, 3 ¡Ay! ¡Mueve madre! Me molí ¡Vamos! ¡Vamos en casa! ¡Ay! ¡Alguien, por favor! Por favor, me guardame eso para hacer un TikTok Voy, chicos Desplazo, giras y tres patas Mira esta belleza ¿Quién quiere aprender el strong? Tengo que practicar mal con Andrea Te lo juro ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Lleva Mabe! ¡Mabe! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bien! ¡Vamos a la frontal! ¡Vamos! ¡Jala, palada! ¿Qué pasó, fama? ¡No te vayas! ¡Vamos! ¡Súbele! ¡No vas a empezar a caminar, fama! ¡No nos perdemos! ¡Ok! ¡Ahora viene el salto! ¡Ahí va! ¡Va! ¡Salta sobre la pierna! ¡Vamos! ¡La otra! ¡Vamos! 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 ¡No, Andrea! ¡Andrea, no se va! ¡No, no, no! ¡Tencero! ¡Seguimos! ¡Más! 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 Espérate, ¿qué viene? ¡Más fuerte! ¡Dame ese cambio! ¡Sí! ¡Ajá! Rodilla, abre, 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 abre! ¡Ok! ¡Ale! 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 ¡Uh! ¡Ok! ¡Progresión! ¡Ale! ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando! ¡Bien! ¡Muede! ¡Codo! ¡Codo! ¡Muede lo que viene! ¡Ya va! ¡Sí! ¡Bien! ¡Va! ¡Bee-fi! ¡Va! ¡Progresión! Con el mismo brazo Hacia atrás ¡Pum! ¡Blanca no! ¡Ja! ¡Multi! ¡Ja! ¡Medio multi! ¡Uh! ¡Uno más! ¡Calenta! ¡Vamos abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Brasil! ¡De aquí! ¡One! ¡Two! ¡Y me quedo! ¿Sí? ¡One! ¡Vente! ¡Ok! ¡Ahora! Voy a tocar la pierna ¡Ja! ¡Ahora! ¡Toco las dos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Toco las dos! ¡Ja! ¡Ja! ¡No me estás conciente! ¡No quiero que te comparte los videitos! ¡Huuh! ¡Huuh! ¡Mírame el pelo! ¿Cuántas calorías llevo? ¡Listo! ¡Viste, 18! ¡Vamos a poder primero! ¡Go! ¡Básico! ¡Low! ¡Karón! ¡Alinea tu espalda! ¡Hombros atrás! ¡Abdomen adentro! ¡Bien, eh! ¡Pum! ¡Apá, súbete! Me lo saltamos. Bien. R. Básico. Ya saben. ¿Sí? Abuela, no haga esto. La siguiente parte. Abuela. Dejé de ser la otra. Ahí, ahí, ahí. El mismo brazo, Adi. ¿Ah? Y atrás. Ok. Codo ascender. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante. Ya acabo. Tienes dos contrincantes ahí. Adelante y atrás. Bien. Abajo. Ya mataste las contrincas. Vamos. Ajá. Bien. ¿Sí? La mano. Ahora toca. Dos. Dos. Es que quiera. Una cosa. Dos, dos. Vamos, vamos. Adelante y adentro. Uno más. Sí. Arriba. Uno, uno. Nosotros queremos una pausa, André. ¡Wow! Uno, uno. Mi fama puede. Pues de la espalda. ¡Wow! ¡Vamos! Bien, la mujer, es una máquina. De verdad, chicos. Gracias. Vamos a hacer un pequeño estiramiento, ¿sí? Sí. Para finalizar. No importa. Dios mío. Exhalo. Póngase la careta en casa y a la hercia para que usted vea con su vacuna. Estabilizo. Hay un poquito la frecuencia cardíaca. Bajas. Inhalas. Exhalas. Mueves. Suavecito ahí. Eso es. ¿Lo oigo? Andréa. Y aparte, les marchitas a las 8 y 15 pm que es otra clase dicta. Tengo los domingos a las 10 de la mañana en Plaza Paitilla. Ay, yo quiero ir. ¿Y ahí es al aire libre? Presencial al aire libre, sí. Ahí cerca del hotel en Paitilla. Paitilla. Vamos al lado. Ah, sí, exacto. Ese es el parque florista, ¿no? Donde está un lápiz en el centro. Parque florista, creo que se llama. Parque florista. Déjame los domingos. Domingo a las 10 de la mañana. Están cordialmente invitados. Qué rico. ¿Sí? Hacemos clases, Natalie y yo. Natalie estuvo aquí en el programa también. Sí, sí, sí. Me mandó saludos. Ay, Natalie, saludos. Las dos abonaturas. Gracias. Es verdad que sí. Bien, bajamos. Eso. Ya nos sentimos mejor, ¿va? Mejor si recuperando mi frecuencia cadera. Muy bien, saluditos para nuestra fiel televidente Irma, que siempre anda pendiente del programa. Un abrazo grande para ti. Besotes. Muah, muah. Ven a visitarnos, Irma. Se esperan los televidentes. Pero es que ya vive en el West. Total. Atrás. Saco pecho y exhalo. Ah. Y al contrario, meto pecho. Yo digo que un día nosotros grabemos y que venga Javier, Mave y Fama a hacer ejercicio. Por favor. Vamos. Y Felipino. Esto puede pasar como para la tercera temporada. Llevo dos años así de aquí. De pronto el regalito. Cambio. Importante el estiramiento para evitar lesiones. Ay, qué rico. Eso es. Mantengo el frente. Estiro parte posterior de las piernas, femoral, glúteo. Bien. Cerramos un poquito. Y mantengo acá. Y mantengo acá. Más. Claro. Y acá. No tengas miedo de empezar una actividad física, ¿verdad? Exacto. ¿Cuántos años llevas activa? Cuéntale a la gente, por favor. Siempre de motivación. Siempre es bueno. Sí. ¿Verdad? Seguirá caminar. Este, el ejercicio mayormente recomendable es la caminata porque es algo de bajo impacto. Exacto. Pero sí se tienen que comprar un buen zapato para poder hacer ese ejercicio. Sí. Con la caminata. Porque a veces ves personas que están caminando con unas zapatillas que no son y entonces se pueden lesionar. Pueden tener problemas en las orillas. Y hasta los orillones. Así que sí. Todo influye hasta el calzado cuando vas a hacer algún tipo de actividad física. Qué buena recomendación. Otro tip de motivación, Andrea. Párense, hagan ejercicio. Con el saludable. Párense. 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 No, no. Realmente es eso. Iniciar una actividad física. Propónganselo y sean constantes. Exacto. Y quiesen por uno o dos días. Hagan lo que ustedes quieran. Si a ustedes les gusta bailar, bailen. Si a ustedes les gusta ser funcionales, hagan funcionales. Hagan funcionales. Si quieren con Andrea del Parque, Florita, vayan, Andrea. Vayan, Florita, a hacer strong con Andrea. Gracias a los hay nadie. No, mentira. Qué linda. Andrea, tus redes sociales, por favor. Pásanos a Pitch. Mis redes. Estoy a la orden. Gracias por la invitación, B-Feed. Gracias, Andrea. Gracias. Andrea, gracias por compartir nuestra rutina de Strong. Totalmente. Strong, ya saben, si no pudieron hacer la rutina ahora, queda grabada en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales, B-Feed para. Ya venimos. Ya venimos. No te despegue, ¿ah? B-Feed. B-Feed. B-Feed.